Música Porque mi yugo es fácil y ligera mi calma Le digo la verdad Bueno, a medida que uno va Gastándose la vida Va aprendiendo cosas Lástima que cuando uno sabe suficiente entonces muere Pero uno poco a poco se da cuenta Que hay cosas que son Más importantes que otras Y entonces Pues uno va como eliminando cosas, verdad Uno está de joven Quiere tener una tarjeta de crédito Una chequera Y después Mi mujer es la que firma los cheques La que usa la chequera Ya está uno cansado Ya está de regreso y todo Ya Eso no tiene tanta importancia Pero hay cosas que siguen teniendo importancia Yo quiero hablarles a ustedes esta noche De lo que tiene importancia Que les dura para la vida Porque yo no estoy predicando para esta noche Claro que esta noche algo puede pasar Porque Dios siempre hace algo Pero la idea no es que sea para esta noche La idea es que si usted vive 5 años O 10 o 20 más Y el Señor no viene pronto Y usted tiene salud Usted permanezca fiel Que el día que Cristo venga Si hay culto Se quede vacío el templo Que no se quede nadie Porque los pastores Lo que hacemos es eso Eso es como cuando se casa alguien No sé si Bueno yo es que he sido pastor Y he visto a varias novias ya En 55 de pastorado Yo he visto una cantidad de novias Que eso da miedo Pero a esas pobres mujeres Que se casan Las coge como entre 3 o 4 La una le tira el pelo Se lo aliza Se lo planta Se lo enrosca Le echan no sé qué Y otra le coge las piernas Y se venga masaje Y cremas Y otra le coge las uñas Y se las corta Y cuidado Me cortaste Y le sale las uñas de las manos Y eso la pobrecita Cuando llega al culto Allá para la boda Llega así Certecita La verdad Y porque hacen todo eso Para que Porque ella quiere verse bonita El día de su boda Y para que quiere verse bonita Porque hay un chico Que la esta esperando Y entonces Ella lo quiere impresionar Aunque sea maluquita Esa noche quiere ser Lo mas bonita que pueda Hay que hacerlo de fuerza Eso es lo que hacemos Los pastores Esto no es cuestión De hacer un culto bonito Claro que el culto es bonito Y piensen que lo preparamos Con instrumentos y todo Hacemos lo mejor Pero ese no es el punto El punto es que Yo le voy a tirar A ustedes el pelo Le voy a cortar las uñas Le voy a limpiar los pies Para que cuando venga el novio Los encuentre Bonitos Eso es todo el problema Cada martes Cada jueves Cada domingo El pastor Trae la peinilla El corta uñas La crema Ojalá los creyentes Los brilla Para que Para que cuando venga el novio Se hiciste un buen trabajo Esa novia está linda Así que no estamos Haciendo usted Una novia bonita Para nosotros Yo tengo la mía En mi casa Para mi es bonita No se para ustedes Pero Cada quien tiene su Pero aquí Estamos preparando Es a la novia Del señor Y él No es para que le guste Al pastor de aquí Es para que le guste Al señor Nosotros los pastores Nos enorgullecemos De la iglesia Que he pastoreado Porque pues Somos humanos Al fin y al cabo Y yo dice Tengo mi iglesia Organizada Pero en realidad Esto no es para Gloria de nadie Esto es para el señor Para el trabajo Y si no conseguimos eso Hemos perdido el tiempo Porque es para él Entonces Vamos a hablar un poquito Esta noche Porque todo el mundo Que empieza La vida cristiana Empieza con la ilusión De terminar bien ¿Cuántos quieren terminar bien? Esa es la meta La verdad Entonces uno ve Que algunos En el camino Se quedan postrados Y ahí sí Que a los pastores Sí nos duelen Porque después Que lo hemos brillado Y todo Una joven Hermana Sandillo de Pastores En Valencia En España Le dijo Hermano Lo que pasa Es que hacer La voluntad De Dios Es muy difícil Y yo dije Será en su religión En la mía Eso es un invento No sé Quien lo sacó Al ruedo Y la gente No lo quiere soltar Pero Hacer la voluntad De Dios No es difícil Le hace el capítulo 12 de los hechos De romanos Para que comprobéis Que la voluntad De Dios Es Agradable Eso no tiene Nada difícil Es agradable Yo le decía A un hermano Lo que pasa Es que yo Cuando estaba Niño Vivía en una casa Aquí Había una casita Pequeña Al lado Eso estaba Como a 8 metros De mi casa Y ahí Tenía un señor Jorge Albán Que no me olvido Tiene como 3 años El señor Jorge Albán Él tiene una tiendecita Ahí Entonces El señor Jorge Albán Era de los modernos Porque en aquella época Si alguno se acuerda Nos vendían El arroz Era un saco Y la señora O el señor Tenía una palita Ahí Y le echaban Le pesaban La libra No como Que usted llegue Y agarra la bolsita No, no Pero el señor Albán Era moderno Entonces Él si se ponía En la noche Y pesaba Media libra Aquí tienen Media libra Aquí tienen Las libras Aquí tienen Dos libras Entonces Si mi mamá Me decía a mí Que vaya a hacer Un mandado de aso No era difícil Como 8 metros Y él Nada más Era agarrar La bolsita Y ya Eso es muy fácil Pero entonces Yo me ponía A jugar fútbol Con mis compañeros En la puerta De la calle Y llevaba yo Esa pelota Yo me sentía Como pelé En aquella época Y ya iba a meter Yo el gol Y yo ya Alvarito ¿A qué mamá Se le ocurre Llamarme a esta Una A la mía Las mamás No sé por qué El señor Las hizo así Pero resultó algo Alvarito ¿Cierto? En el preciso Momento Del gol Alvarito Cómpreme Una libra De arroz Eso no era difícil Porque la libra De arroz Estaba A 8 metros Estaba pesada Y ya Es fácil Entonces ¿Qué es lo que Lo hacía difícil? Que yo estaba Haciendo otra cosa Que quería hacer Que me gustaba Pero la voluntad De mi mamá No era difícil Pero se Chocaba Con la mía Ya se pusieron En serio Sigue el sonrío La voluntad De Dios Es fácil Cómpreme Una libra De arroz Pero como tú Estás jugando Fútbol Al señor Ahora se le va A ocurrir Que le compre Una libra Y ahora Que voy a meter El gol Está claro Ese choque Entre lo que tú Quieres Y lo que Dios Quiere Es lo que lo hace Difícil Para ti Pero lo que Él te pide No es difícil Es muy fácil Cierto Entonces a mí Dios nunca me llamó A una vida cristiana Difícil Porque aquí dice Mi yugo es Tú crees eso Sí o no O cuando salgas Del culto Vas a salir discutiendo Es que el hermano Dice así Pero eso no es así Porque imagínate Yo que lo he vivido Entonces ¿En qué quedamos? Esa es la palabra De Dios La vamos a creer Sí o no Entonces es Fácil Se acabó La dificultad Y ahora voy a pasar A demostrárselo La vida cristiana No es difícil Ser cristiano Es muy fácil Lo que es difícil Es lo que tú Te has inventado Un cristianismo Que tú te inventaste Que claro Es muy difícil Porque no es el que Dios te mandó Que tú tratas De inventarte Una religión Que para vivirla Hay que ser Un super hombre Entonces Es que yo soy Un guerrero Yo soy Un super hombre Un victorioso Un luchador Y cada vez Te pone un título Más grande Y tú eres Así de chiquito Pero con los títulos Parece grande Pero cuando uno Pone a Dios En su lugar Uno también Queda ubicado Aquí nadie Es grande El único grande Se llama Amén Eso es lo que Hemos estado Cantando Eso es lo que Hemos estado Cantando Pero no parece Que lo creemos Ahora vamos Al sermón Porque esa era La introducción Vamos al sermón Vamos a lo que Yo les quiero plantear Si yo fuera Un maestro De inglés Y me dicen Vean La hermana Maestra de inglés Se quedó Embarazada Y ya está Para dar a luz Entonces ya va a ser Un descanso Y necesitamos Que la reemplace Porque ya cuando salga Ya se acabó El año Le faltan Cuatro meses Todavía Y ella Estará como tres Fuera Son como tres Entre el parto Y el descanso Y todo eso Y va bueno Está bien Yo llego A reemplazarla Y que es lo primero Que debo hacer Lo primero Que yo debo hacer Es ver Cuál es el nivel Que tienen Los estudiantes Un buen profesor Eso es lo que Él no arranca Bueno muchachos Abre los libros No, él no sabe Cómo está Aunque tengan Todos diez Él no sabe Cuál es el criterio De ella Para poner diez A ver Juancho Cómo se dice Nariz No sé Profesor Así se escribe Se pronuncia Nose Diez Esa no te la sé Que hay que enseñarles A ustedes De todo Para que aprendan La vida Cierto Es decir Que el criterio De un profesor Es uno Y el de otro Dice No, no No sé No Usted está diciendo Que no sabe Pero en inglés Se pronuncia No sé No Y el de otro Que se necesita A pronunciar Nomás Entonces yo tengo Que llegar Y ver Cuál es el nivel De los alumnos Y les pongo Unos exámenes Y vamos a hacer Una nivelación Aquí Rápida Bueno No me van a dar Tres Otros Uno Otros Siete Otros Ocho Otros Diez Cuál Nivel Escojo Yo El de más Arriba O el de más Abajo Los de arriba Están bien Entonces yo Tengo que intentar Por los de abajo A nivelar Si eso Se nos ocurre A nosotros Que somos Poco inteligentes Usted Figúrese ¿Qué haría Dios? Vea Él tiene una Corbata ¿De qué color? Como azul Negra Negra Y tú Bueno Entonces Queda amarilla Oro viejo Esta ¿Qué es? Y esa Oro nuevo Esta azul Y esta Los adivistas Somos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ninguno Tenemos una Corbata Igual Y si nos Ponemos Con las Mujeres Peor Porque las Mujeres Si Ellas Cuando ven Otra Igualita Le da Rabia Y se Puso El mismo Vestido Hoy Si yo Sé No Vengo Toda La Mujer Le daña El día Y la No 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 Cierto Entonces Fíjese usted Que Dios Si verdad Dios Quería ayudar A la Humanidad Con un Plan De salvación Él Debió Darse Cuenta Que los Hombres No Somos Iguales Nosotros Somos Todos Diferentes Es decir Que si yo Voy a comer Con uno De ustedes Generalmente Pediremos Dos Cosas Distintas Si usted Si usted Me pone A dormir Con un Plato De Riñones A la Romana O a la Jerez O como sea Ahí se Quedan Porque a mí No me gustan Los riñones Nada más De saber Que son Riñones Ya es Suficiente Hágalos Como quiera No me Los voy a Comer Pero si Me pone A dormir Con un Plato Arroz De camarón Quien sabe Si amanezca Barranquillero Neto Arroz De camarón No cuando Eso quiere decir Que las tentaciones Mías No son las suyas Aquí cada quien Ah no es que La tentación No existe Sino para Cada persona A uno Le gusta una cosa A otro Le gusta otra Y entonces La tentación Es diferente Dios tuvo que Saber eso Y Dios Voy a inventarme Un plan de salvación Pero recordando Que los seres Humanos No son iguales Tengo que hacerlo Así porque Si no No le va a funcionar Y cuando Los ángeles Anunciaron A Jesús Os doy Nuevas De gran gozo Que será Para todo Lo que le gusta El arroz De camarón Y los otros Ah no Aquí no es A la carta Eso no fue Lo que dijeron Los ángeles Cierto Os doy Nuevas De gran gozo Que será Para todo El pueblo Así que Tiene que ser Una buena noticia Que sea buena Para todos No para uno Todos aquí Nos gustaría De pronto Que nos dé Una casa Sin cuota Inicial Pero tú Dices El que no Tenga casa Yo tengo Yo salí Entonces una buena Noticia Para el que no Tiene Para el que tiene Habrá Unas casas Con subvención Pero eso sí Trato 6 Valen 360 mil Y para la Gota Inicial Es una buena Noticia Para el que tenga Para el que no Tiene Pero aquí Hay una noticia Buena Para todo El pueblo Dios Debió saber Que éramos Distintos Para hacer Un plan Que sea Bueno Para todos Y lo mandó Por lo bajito Porque si no Los otros Se quedan Es decir Casi que lo mandó Subterráneo Porque nosotros Nos arrastramos Bastante Lo primero Que yo le aseguro A usted Es que si a mí Que soy un Simple mortal Se me ocurre Que para hacer Un plan Tengo que pensar En aquellos Que van a recibir El plan Para que les sirva Dios Tuvo que pensar Lo mejor Que yo Así que Le aseguro Yo a todos Los que están Aquí Creyentes Visitas Inconversos Convertidos Lo que sean Extranjeros Colombianos Les aseguro Que Dios Hizo un plan Que nos sirve A todos Y debió Saber Que unos Tenemos más Fuerza Que otros Bueno Es que yo Soy muy débil Y tú crees Que Dios No sabía Eso Bueno Es que yo Apenas veo Plata Me pongo Me mareo Yo sabía Eso Así que Dios Compra un dramamine Para los que tienen Mareo Por la plata No yo Ves Esa medicina De que tú Esposa Y hijos Y todo Y eso Se marean Y todo Y no aprende No aprende De todo Entonces Dios Tuvo que saber Eso Que Estaba Trabajando Con seres De Un nivel Muy bajo Porque por Cuatro mil años La Biblia dice Que no se Justificó Ni uno Usted Imagínese Les puso Un plan Solo para Demostrarles Que no podían Porque ese plan Él sabía De antemano Que no iba a funcionar No porque el plan Fuera malo Sino porque Los receptores No eran buenos Y Pablo dice La ley Que era buena A mí me mató O sea La ley es mala No la ley es buena Pero yo soy malo Vendido al pecado Entonces Dios dijo Como ustedes No sirven Y nadie Cree aquí Que sirven No sirve Hermano Yo he sido fiel Que vas a ser Tu fiel Y nadie Ni yo tampoco Él me ha Sostenido Eso es Diferente La jactancia Está excluida Si Dios No hubiera Estado Por nosotros Como dice El versículo Como hubiéramos Quedado Si no hubiera Estado Dios Por nosotros Como Sodoma Y Gomorra Hubiéramos Quedado Cierto Si Dios No hubiera Tenido misericordia Aquí no habría Ni uno No importa Dice Yo soy bueno Bueno de ahí para abajo No se preocupen Si ya acaba Una bomba Usted va Para el cielo ¿Qué les preocupa? Ustedes escuchen A mí Vamos para el cielo Amén 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 Entonces Dios Pensó en algo Bueno para todos Yo estoy en una fila De condenados a muerte Me van a matar Hay dos o tres Y usted espera Del turno Ya estoy condenado Y llega mi esposa Feliz Álvaro Nos aprobaron La casa Sin cuota inicial Que era para el otro Esposo Que te vas a conseguir A mí mismo Es una buena noticia Pero no para mí Claro La viuda Si se queda Con la casa Así que Aunque es una buena noticia No sería para mí Álvaro El jefe Te aprobó El aumento De sueldo Que habías pedido Me van a matar Ahora Yo para qué quiero Pero de pronto Ella llega Y dice Álvaro Mi hijo El gobernador Firmó el indulto No te van a matar A mí no me importa La casa Sin cuota inicial Ni el sueldo Porque es mejor Perro vivo Que león Si estoy vivo Yo me consigo La casa Para un condenado A muerte La única buena noticia Es que le van a dar vida Lo demás Nada sirve Así que Dios Tiene una buena noticia El evangelio Es una buena noticia Para todo el pueblo Todos los que están aquí Tienen una buena noticia Gloria a Dios Si Dios me quiere salvar a mí Y me pide lo que no tengo Me voy a dar Así que te aseguro De salida Que a ninguno De los que están aquí Dios les pedirá Nada Que no tengan Nada Aquí unos tocan Otros cantan Pero no todos cantamos Ni todos cantamos Si hay que ser cantantes Hermanos Estamos Desentonados Pero Dios dice ¿Qué tienes ahí? Dios le dijo a Abraham Al cielo no entra ningún injusto Tiene que ser Abraham dijo Entonces yo No soy justo ¿Qué tienes ahí? Bueno yo tengo fe Listo Venga dame esa fe Y te la cambio Por justicia ¿Cierto? No tenía justicia Pero tenía fe Aquí todos Podemos creer No hay hombre Que no tenga fe Aunque algunos digan Que no Esa es la verdad Todos podemos Creer en cosas Que no hemos visto Y esperamos Cosas Que no sabemos Por seguro Pero las esperamos En el colegio Me enseñaron Un señor Que se llamó Simón Bolívar Y yo estoy viejo Pero no tanto Así que les aseguro Que no lo conocí No conocí a Simón Bolívar Pero yo creo Que Simón Bolívar De existir ¿Por qué lo creó? Me lo dijeron En el colegio Que hay un poco De libros Que dicen Pero yo no lo dije Usted no se da cuenta Que hay gente Que por internet Dice que el hombre No llegó a la luna Eso es mentira No llegaron Yo creo que llegó Pero hay quienes No creen Entonces Dios Lo que le pide Al hombre Es que tenga fe Y eso Lo tenemos Todo La Biblia El que se acerca A Dios Debe creer ¿Y qué es lo que hay Que Dios existe Y que bueno Nada más No lo puedes Tener más fácil El que se acerca A Dios Debe creer Que Dios Es Y que Esto Que premia A los que le buscan Así que Esa es una cosa Que tenemos Todos Dios no nos pide Nada Que no sea Ustedes pronto Han leído La Biblia Algunos Han leído Una parábola De un hombre Que hizo Bodas azul Invitó A unos amigos Pero amigos No vinieron ¿Verdad? Entonces El Señor Le dijo a sus siervos De todos modos La fiesta Está montada Y van Salgan por la ciudad Y traigan A todo el que encuentran Y traigan A la fiesta Así que salieron Y buscaron Y llenaron La casa Y el Señor Ya los trajimos A todos Pero todavía Hay culpa Y bueno Salgan por los caminos ¿Por qué por los caminos? Porque ahí estaban Los mendigos La gente enferma Las sacaban de la ciudad Eran inmundos No podían estar en la ciudad Salgan por los caminos Y traigan A todos Los cojos A los mangos A los enfermos A todos Y los trajeron Y se montó A la fiesta Y en medio De la fiesta Bajó El dueño De la fiesta Y vio a uno Que no tenía Vestido de boda ¿Qué quiere decir Tiene vestido de boda? Debe ser Un vestido Que nosotros Hicimos de postín Elegante Porque ¿Qué otra cosa puede ser? Pero yo tengo Unas preguntas Que hacerle Cuando usted sale A trabajar Todos los días ¿Con qué ropa sale? ¿Con ropa de fiesta O con ropa de trabajo? ¿Cierto? Y una persona Que está mendigando Fuera de la ciudad ¿Con qué ropa está? ¿Elegante? ¿Andrajo? ¿Cómo es posible Que en esta fiesta Inesperada A quien los trajeron De la calle Están todos Bien vestidos Menos uno ¿De dónde Se cagaron la ropa? Ah, no había pensado En eso Pienso ¿Cómo es posible Que ahora están Todos con vestidos De fiesta Cuando los cogieron De improviso Y los trajeron A la fiesta De la ciudad Del monte De pedir Por ahí Limonas Y están todos Elegantes Menos uno ¿Sabe por qué? Porque en vez De como es ahora Que lo invitan A uno Y le dicen Hasta de qué tela Tiene que ser La ropa Y cuál es el modelo Y qué modista Lo hace Cuesta un dineral Y yo que tenía Cinco hijas Me arruinaban Con el En aquella época La gente era más justa El que invitaba El que invitaba A la fiesta Regalaba el traje Así que nadie Tenía excusa De no tener Traje De boda Porque Pero llegaba A la puerta Y decía Talla que Dieciocho Talla doce Talla diez Talla quince Se lo podían LMS El que sea Regalado Entonces No tiene Escusa Nadie De no tener Ropa Para el cielo Porque es Regalada No te cuesta Nada No me digas Mano es que yo No, no No es regalada Todos los que Estamos bautizados En Cristo ¿Cómo? De Cristo Estamos revestidos Aleluya Ropa Nueva Y regalada Entonces Es fácil Llegar Yo no estoy Vestido De Cristo Porque yo Me hice Cuarenta y uno Si pasé Diez noches De vigilia Y hermano Me he esforzado Y he tirado De los pelos Y he llorado Ay Dios mío Y ojalá Que no venga El Señor Rápido Porque tú me pierdas Pero no Yo llegué Y me pusieron Un vestido A la medida ¿Qué talla tiene Él? Claro que yo Era veintiocho Pero no sé Qué me pasó Ahora soy Él Me lo regalaron ¿Cómo voy a estar Yo mal vestido? No tengo excusa Porque este vestido Me lo regalaron Este también Yo vivo Regalado Gloria a Dios Si Las gafas No todo Todo lo que yo Tengo puesto A regalar Las medias Lo que todo Usted no sabe Lo sabroso Que vestirse A regalar Por eso es que Los cristianos Estamos contentos Es que estamos Vestidos regalados Era un vestido Muy costoso Y no podíamos Pagar Y Cristo Pagó por él Y nos regaló El vestido Póngaselo Esta noche Póngaselo Aleluya Oh gloria A Cristo Bendito El Señor Hermano Esto es para Todos Chiquitos Grandes Baratos Caros Educados Ignorantes Aquí no hay Un problema Dios Lo regala Es fácil Él me dice Hermano Imagínense Que se descubrió La cura Contra el cáncer Tremenda noticia Ya el cáncer Se cura Yo aún muriéndome De cáncer Sí ¿Dónde? Bueno Eso sí Es en la India Y un pasaje A la India Yo he ido A Japón El La La tarifa Del Japón Se llama Vuelta al mundo A medio mundo Que le deja A medio Que le da El cáncer Que le dio Que la India Se le dio No vale plata Pero además El medicamento Está pero es Costosísimo Además del pasaje ¿No? Eso es para los ricos Es que siempre así Los pobres nos morimos No tenemos derecho Ni a morirnos Porque el cementerio Es muy caro Ahí Uno se regresa De la puerta Entonces hermano Ir hasta la India Que me curen Del cáncer Eso está Prohibido Es una alegría Saber que hay solución Pero es una solución Que para mí No es solución El hijo pródigo ¿Cuánto se vuelve El hijo pródigo? Se fue con platica Y bien vestido Peinadito Con champú Y todo La casa elegante Que tenía Pero hermano Se lo gastó todo Quedó No limpio Sino quedó sucio Perdió todo Y allá cuidando Cerdos Y pensando en su casa Él dijo Yo tengo que rezar Porque estoy muy No dejando Esto es una música Rara por aquí Y en mi casa Hay plato Y comida Y yo aquí Pero tú sabes Una cosa Que a él le habían Dado la herencia Tú sabes Lo que es una herencia Una herencia Lo que te dan A ti De tus padres Y cuántas veces Reparten la herencia Así que si la pierde Ya no tiene Y yo quiero Que usted piense En eso El hijo pródigo No tenía Herencia Porque se la dieron Y la malgastó Y no se la podían Repartir otra vez Porque eso se reparte Una sola vez Así que él quedó Pobre Partado a la vida Quiero que usted Lo entienda bien Pobre por siempre Pero decidió volver Y ese hombre Viene allá Y el anciano padre Que lo esperaba Siempre en el camino Ve al hombre Que viene Hermano Es que cuando uno Está elegante Bien vestido Con salud Y con el orgullo En la frente Uno de los caminos Sigue caminando Claro No le hubo nada A nadie Pero cuando uno Está llevado Sin plata Sin nada Sin empleo No dejó la novia ¿Cómo caminan? Los hombros Caídos Pateando las piedrecitas A veces Una monedita de 20 Así es El vestido Pues no Cuidando cerdos ¿Dónde se va a bañar? Eso no es como ahora Que hay ducha Y todo eso No, estaba en el desierto Hace dos mil años No había ducha Así que él no se bañaba Estaba pegado De sudor Y polvo Del desierto Ese pelo Ya no se echaba Champú Ni nada No se podía peinar No, era irreconocible Pero su padre lo vio Es el mío Es el mío Uno lo reconoce A los hijos hermanos Donde sea Tengalos porque uno Uno lo dice Es el mío allá Y el papá Lo dice Es el mío Y corrió Lo iba a abrazar Y lo vio tan sucio El mío Báñate Para darte un beso No Me vas a discutir Aquí en público Ya es viejo También Ya me discuto Pero ¿Qué fue lo que le dijo? Así sucio Como estaba Le estampó Un beso En la cara Hermano Hijo Así sucio Como estaba Aleluya Aleluya No lo mandó a bañar Y aunque tú estés sucio Si te acercas aquí Dios te va a dar un beso En la cara Bien dado Dios no se limpia la boca Aleluya Eso no es difícil Y te voy a decir Lo que dice la Biblia Porque no es que estemos aquí Montando una historia Es que la Biblia dice Ciertamente Sin discusión Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo Al mundo Sin tenerle en cuenta A los hombres Sus pecados Él no te va a preguntar Esta noche nada Tú vienes Y él te agarra Así sucio Como estás Te va a dar Un abrazo Y un beso Y te va a meter En la casa Y te va Él si te baña No te preocupes Aleluya Esto es fácil Esto es fácil La obra de Dios Es solo de Dios Yo no estoy aquí Porque sea mejor que usted Ni porque he sido Más esforzado Nada Si hubiera sido Por eso Estaría perdido Pero por eso Me gustan Algunos coros Escóndete En la mano Del Señor Y deja Que su amor Llene tu vida Y quien Podrá apartarte De su mano De poder Ni diablo Ni hombre Ni Nada Creado A mi me gusta Porque reflejan Lo que yo soy Me escondí ahí Porque no tenía Donde ir Pobre Desventurado Acabado Destruido Y él Me recibió Y me dio Un abrazo Y un beso Y me dijo Aquí no te suelto Nunca Aleluya Ciertamente Dios Estaba En Cristo No tienes Que ir Lejos A hacer Una peregrinación Por ahí Había una iglesia Que decía Que había que irse Al Jordán A bautizarse Y un hombre Estaba a punto De vender la casa Y me lo encontré ¿Cómo vas a vender La casa? Sí hermano Me lo quiero Bautizar Para salvarme A aquella A Israel ¿Cuál Valio Valio A él A nosotros Dijimos que lo adoran A Dios No importa Donde Porque donde tú Estás ahí Donde sea Ahí está Dios Y tú puedes Cerrar el negocio Con Dios Ahí Esto no es Es La religión Cristiana Es la forma Más simple Y más sencilla De salvar Yo sé Que todavía Dios Dice No 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 La ponga Tan fácil Pero ¿Qué hago Si Dios La apunta Así? No soy Yo Yo estoy citando La Biblia Eso es lo que Dice La Biblia Nosotros Los cristianos Los que ya Nos salvamos Nos metieron Miedo Mi abuelita Me dice Cuidado Que te coge El coco O al coco Y todavía Cuidado Que te coge El diablo Hermano No sé Cuándo Se nos va A quitar Eso Yo quisiera Que algún día Dios nos diera La revelación Y verá usted Cómo ser cristiano La cosa más Feliz Es maravilloso Cuando yo llegué A los 15 años Porque me querí En la iglesia Que era pastor A los 15 Era pastor Pero era un adolescente No era un hombre raro No era de otro planeta Viví mi adolescencia Y tuve los temores De cualquier Adolescente Y cuando empecé A darme cuenta Que el ogro De mi masculinidad Empezó a despertarse Yo decía Y los otros Cómo serán cristianos O serán hipócritas Que en la iglesia Aparentan una cosa Pero por fuera Señor Porque yo veía Que esto No iba a poder ser Eso de ser Consagrado Y santo Para un Para una persona Humana Cristo no No lo había sentido O sea Cuando me enfrenté Como persona A la vida O sea Esto me arrastra A mí Esto no No Entonces era un mes O dos o cinco O seis Pero esto no Da para más Y no crea Que para mí Era una angustia Porque además Que era cristiano Yo predicaba Viviendo mi propio Desarrollo Y un día Mirando Ese aspecto De la vida Me encontré Un versículo En Cuba Cuba creo que es Verso 24 Y dice ese versículo El cual Puede Guardaros ¿Cómo? ¿Cómo? Así que no me lo invento yo Ustedes lo están diciendo ¿Verdad? El cual Puede Guardaros Sin caída ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta los 20 Hasta el día De su venida Ese versículo Me impactó mucho Pero ese versículo Me impactó Pero no me era fácil Aceptarlo Porque era al revés De lo que me habían enseñado A mí me habían enseñado Guárdese Y ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Dígalo Tenga miedo ¿Qué dice? Que Él me va a guardar No que yo me guarde Ahí dice Leal El cual Puede Guardaros Él a mí No yo No yo a mí mismo Sino él a mí Pero yo no podía Aceptar Yo nací muy Pasilón Entonces ¿Y yo qué? ¿Y entonces Mi vida qué? ¿Yo puedo decir De cualquier manera Cómo es esto? Pero eso es lo que decía El cual Puede guardaros Sin caída Hasta el día De su venida Y presentaros Ante su presencia Con gran alegría Hermano Ese versículo Aquí es lindo Yo lo he leído En varias versiones Yo Leal Una belleza De todos modos Me costaba Creerlo Y lo dejé ahí En stand by Que no me suena Esto de todos modos No parece que yo Tuvía entonces Nada que hacer Y me encontré Otro versículo En filipenses Que dice Que Dios Es el que obra En nosotros ¿Cómo? ¿Ustedes creen eso? Eso dice la Biblia Él es quien obra En vosotros Así el querer Imagínense El querer Como el hacer Por su disposición Buena para ayudarnos Por su buena voluntad Esto me está sonando bien Parece doctrina Empecé como a A crear una esperanza Aunque no entendía bien Pero me di cuenta Que sí estaba ahí En la Biblia Y un día Leyendo Hebreos Capítulo 13 Me encontré Con otra joya Él dice El Dios de paz El Dios de paz Haga en vosotros Haciendo él En vosotros Fíjate tú No soy yo Haciendo él En vosotros Lo que es agradable Delante de quién Delante de él Leelo Teoría usted En los últimos versículos 25 Haciendo él En vosotros Lo que es agradable Delante de él Así que hermano Cristiano La Biblia Nunca esperó Que usted Hiciera eso Dice La pregunta Del millón La que yo me hice Y entonces ¿Yo qué? ¿Verdad? Entonces ¿Yo qué? No vivo No existe Yo sí existe ¿Cuántos aquí? Bueno Sobre todo las mujeres Que seguro Se han hecho Alguna operación Las mujeres Las operan cada rato De algo Una Una cesárea Esa hay bastante ¿A cuántos les han hecho Una cesárea Para ti? ¿Verdad? Bueno Mi primera esposa Le dijeron Vea señora Su niña está Atravesada Y con placenta previa ¿Sabe qué quiere decir eso? Cesárea Y regresó Llorando A la casa Pensando En que le iban A hacer Una operación Ay Esa Y volvió Placenta previa Y volvió Placenta previa Y la persona Está angustiada A pensar Que le van a hacer Una operación Pero llega el momento Claro que en el caso mío Ocho días antes Dios enderezó a la niña Aquí lo que quieran Creen que crean Y si no Se pierde Bueno Es que Dios Es verdad Esa hija mía Cumplió Antes de ayer Treinta y cinco años Y cuando quedé embarazada Primera niña Me llamó un día Llorando Ya tenía como ocho meses Papi imagínate Que se atravesó La niña Y tengo Placenta previa Pero bueno Así estabas tú Y Dios es el que Endereza a los torcidos Vamos a orar Y oramos Y mi nieta Nació bien Es que esto es así Hermano Pero tú fuiste A la operación Y aunque tenías Temor Te tocó Porque ya no había salida ¿Y qué hiciste? Tuviste que darle Un cheque en blanco Al doctor Es el doctor Anestésico Te puede matar Te puede hacer pedazos Te puede violar Por hacer lo que quieras Porque está Y por qué Hiciste eso Porque necesitabas Y tuviste confianza En el médico Un buen médico Respetable Un hombre De ética Lo que el doctor Jesús quiere Esta noche Es que todos Los que necesitan Operarse del alma Se le entreguen Para el anestesiar Los bienes Pero eso exige Que yo tenga Confianza En el doctor Dios no le pide A la gente Que haga Que se esfuerce Que pelee Que batalle No Dios pide Entregate No Du Du 不用 Tu Gracias.